Desde siempre y hasta siempre, ¡viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de Opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de Opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Aquí estamos, señoras y señores, para presentarles un cordial saludo de bienvenida a nuestro programa de noticias y opinión correspondiente a esta fecha. Ya estamos en mitad de semana. Miércoles 12 de diciembre del año 2018. Siguen nuestros actores del exterior en la China, en la China. Y formulamos votos porque todas las cosas salgan de conformidad con las necesidades que no son exclusivamente del gobierno, sino que son muy particularmente de la nación ecuatoriana. No podemos hacernos una parte que le vaya bien al presidente y que le vaya bien al señor Sonnenholzner. Sonnenholzner. Ahí estoy, creo que, pronunciando adecuadamente. No se hagan problema. No se hagan problema, nos dijo ayer. Mejor sería Otito. Otto se llamaba un expresidente de la República, que lo recuerdo porque fue bastante amigo, sí. No fui, nunca he sido hombre de palacio, pero era un hombre muy interesante. Un hombre muy interesante. Y vale la pena recordarle porque la misma perspectiva, el mismo dibujo de optimismo nos dio, al igual que el designado vicepresidente constitucional de la República esta víspera, nos trajo Otoro Semena Gómez igualmente un caudal de expectativas, entusiastas, positivas, que deben recordar mis compañeros ya con años en la tarea periodística y especialmente los dirigentes políticos y empresariales de viejo cuñoto, Otoro Semena Gómez. Y ahora estamos frente también a un hombre igualmente de academia, de empresa. Otoro Semena era un hombre de empresa. No era un hombre de radio, pero nos alegra mucho que un colega radio difusor haya alcanzado el nivel de ascenso, el nivel profesional y las estadísticas no son muy muy importantes en este sentido de que han llegado directores, emprendedores en medios de comunicación, hayan llegado tan alto. No estoy subestimando, pero en todo caso, Otoro acaba de llegar con gran solemnidad, con un entusiasmo de todos sus sus colegas. Es un momento clave para nuestra democracia. Y la pregunta que se impone con mis invitados de primera hora es ¿qué podrá hacer Sonnenholzner el momento clave de esta democracia? 94 votos a favor. La Asamblea lo eligió el tercer vicepresidente de este gobierno. El economista quiere recuperar la institucionalidad, pero no nos ha dicho qué piensa del modelo económico. Si ha habido pláticas, pero han sido preguntas y respuestas en la cabina de radio, habrán habido pláticas como para que el actual vicepresidente le mencione al presidente Moreno. Bueno, mira, tenemos que cambiar muchas latitudes del régimen y tenemos que cambiar bosquejos que no han dado el resultado apetecido por ustedes. Porque lo lo que ha ido a predicar en China no es tan cierto. Estamos pensando que tenemos y esto es asesoría del ministro Campana. Dijo como 30 17 o 37 creo que fueron 17 mil millones los que han recaudado para inversión. Por allí tiene usted este dato que me gustaría lo pongan a funcionar en los oídos de todos los ecuatorianos. Sí, no, el audio el audio donde dice que tenemos 17 mil millones para inversiones que hemos recogido y hemos sextuplicado o triplicado no es cierto una estadística que no es tan genuina que no es tan genuina. ¿Dónde están los 17 mil millones? Esto 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 para los chinos ellos no se van a dejar hacer los chinos dice 17 mil millones que nos demuestren dónde están ubicados estos estas cantidad bien importante Allá nos vamos a Washington a este momento muy bienvenido señor embajador don Francisco Carrion no le voy a preguntar las pláticas que he mantenido de últimos días con importantes figuras ecuatorianas que vivían en el exterior que vivían en el servicio diplomático y que están entusiasmando inversiones justamente inversiones en el área norteamericana usted cree que sumando sumando porfiadamente sumando no estamos equivocados en establecer que como 17 mil millones sería un cierre de inversiones para el desarrollo nacional conforme les platicó a los chinos el día de ayer nuestro jefe de estado en pekín cuál es la perspectiva que tiene usted cuantitativamente hablando del interés que hay sobre nuestro país en el exterior y especialmente en la unión americana embajador buenos días Francisco bienvenido a la cadena democracia de los tiempos buenos días mi querido Gonzalo un abrazo a la distancia efectivamente a los tiempos en lo que concierne a las relaciones con Estados Unidos lo que le puedo decir es que en efecto ha habido un refrescamiento como dijo el presidente al iniciar su mandato de las relaciones con este país un refrescamiento y yo añadiría una especie de normalización se ha avanzado considerablemente en recuperar esa relación que estaba dormida entre los dos países en todos los ámbitos y puedo decir con satisfacción que los de Estados Unidos miran ahora con mucho interés lo que sucede en el Ecuador en términos de diálogo en términos de consensos de recuperación de la democracia en definitiva eso hace que en el ámbito que usted señala del comercio las inversiones se haya ampliado enormemente las posibilidades hemos pasado de un inicio de gobierno de sorpresa yo creo que todos nos sorprendimos con lo que estaba pasando estamos en un proceso de tránsito hacia la confianza y ha habido sin duda un incremento en el interés en el país en lo que sucede en el país tanto en lo político como en lo económico entonces sin duda yo lamentablemente no le puedo dar las cifras precisas pero han habido incrementos significativos de parte de empresarios americanos algunos que estaban ya en el Ecuador que han incrementado sus inversiones al percibir un ambiente de mayor confianza como le decía y otros nuevos inversionistas que ya han llegado o están llegando al Ecuador en todo caso lo que hay es una mirada totalmente diferente respecto del país y eso yo creo que nos debe satisfacer mucho ¿en qué renglones? porque estoy junto al ex secretario general de la organización de países exportadores de petróleo y ex ministro de energía y petróleos el señor ingeniero René Ortiz ¿qué podría aconsejar a los actores petroleros de nuestro país luego seguramente usted se enteró de una cumbre gigantesca que logró reunir nuestro vecino la nación colombiana en Bogotá y que tuvo un éxito formidable en cuanto a intereses de prospección especialmente en el área del mar del mar colombiano y naturalmente en Putumayo en materia petrolera ¿de qué hablan en Washington? señor embajador bueno la verdad es que en Washington no hablan mucho de petróleo pero mi cordial saludo a René Ortiz acá a la distancia con mi respetuoso señal de aprecio de siempre lo que puedo decir es que lo mismo que dije hace un momento se aplica al sector petrolero ahora el sector petrolero pues tiene sus características propias y sus condicionamientos propios pero no hay duda el ministro Pérez ha venido en varias ocasiones a Houston para promover inversiones en diferentes campos de la actividad de la industria petroler en el Ecuador y todo indica que hay interés ahora los procesos de contratación para sea para explotación o sea para refinamiento en fin todos esos varían ¿verdad? y entonces en ese sentido lo que sí puedo decir y repetir lo dicho de que ahora hay interés en el país hay una sensación de mayor tranquilidad por supuesto de mayor seguridad en lo que se hace la figura misma del ministro Pérez da confianza a los inversionistas y lo que sí todo hay que irlo viendo en la medida en que se vaya produciendo y eso es una tarea pues que no toma de un día para otro hay que considerar que el gobierno del presidente Moreno no está más que un poco más de un año y medio en el poder y lo que se ha hecho es realmente mucho y como en toda actividad económica ¿no? inversiones comercio fuera es un proceso no inmediato ¿no? de ganarse esa confianza y es importante que esa confianza en efecto se esté ganando y yo puedo hablar de los Estados Unidos de que eso se está produciendo bueno se está generando expectativa en Washington en Nueva York en Bogotá en Beijing especialmente en esta última urbe donde cohabitan intereses chinos muy significativos de todo el planeta estos han sido los destinos más recurrentes del equipo económico para conseguir crédito usted en la capital norteamericana ¿qué hemos conseguido en términos de expectativa con estos recambios políticos y este acento en que como dijo el señor presidente de la república el día de ayer en la cámara de en la cámara de empresarios ¿no? el señor presidente les dijo ingeniero René Ortiz a ver si me ayudo un poquito con la memoria que instaló ayer a los ecuatorianos las expectativas presidenciales nuestras de nuestro jefe de estado son muy optimistas y dijo nosotros tenemos o hemos recuperado una inversión del orden de los 17 mil millones de dólares nos quedamos un poco sorprendidos pero puede ser muy certero en términos de expectativas qué grave es desilusionarnos si lo hacemos sin intención simple y llanamente para corregir expectativas que podrían estar fuera de del ámbito de lo que realmente se ha conseguido pero ese tipo de optimismos desmesurados pertenecen al ministro campana que yo alguna vez le dije en este estudio y dónde están los dos en ese tiempo puso de moda otra cifra sí pero en todo caso en términos de inversiones ingeniero tenga la bondad de conversar con el señor embajador nuestro representante diplomático en la capital estadounidense con todo gusto muy buenos días licenciado Rosero permítame saludar a su distinguida audiencia y aquí en el panel Alfredo mucho gusto de compartir este panel y en Washington distinguido amigo el doctor Carrillo como embajador en Washington en efecto quisiera aplaudir la gestión de del presidente de la república y su comitiva en China pero no me nace no me nace no puedo tengo sentimientos encontrados respecto de la eficiencia y la efectividad con la que se está manejando este tipo de viajes de visitas de giras y todo esto la visita a China hay muchas preguntas por ejemplo ¿quién invitó? ¿por qué hago esa pregunta? ¿o se hizo invitar? yo no sé bueno cualquiera de las dos son gestiones válidas bueno somos un país pequeño que nos atila a Pekín dudo ya que el viaje y la visita se planeó un poco con apuro estas cosas en mi opinión estas visitas tienen mucha anticipación son visitas de jefes de gobierno jefes de estado y se planifican con mucho tiempo y por supuesto la ciudadanía también está preparada en ese aspecto para aplaudir y empujar y sumarse a este tipo de sin ser egoísta ¿qué alcanzó ayer a convencer el presidente Moreno y seguramente el secretario de estado en comercio exterior el señor Campana ¿qué consiguieron ellos como respuesta positiva del empresariado chino? este foro que fue transmitido como parte de la del noticiero de gobierno del comunicado gubernamental simplemente recoge la acción de una reunión en la que están puestos nuestras autoridades de gobierno con un conjunto de inversionistas en China y allí les dijo el presidente lo siguiente romperemos el récord con 17 mil millones de dólares en inversión privada la hemos multiplicado por casi una por más de una decena de este monto 10 mil 300 millones corresponden a 137 nuevos contratos de inversión que firmamos en este año el 2018 eso refleja eso refleja decía la confianza que generamos en el inversionista del ORBE con su permiso pero a usted le formule la pregunta ¿qué le parece la cuantía elaborada por el señor presidente Moreno? me sorprendió la cifra porque el ministro Campana ha utilizado el plan de inversiones que ha sido promoviendo a lo largo de todo el mundo él se ha viajado casi todo el mundo y el orden de magnitud que yo recuerdo es de 27 mil millones de inversiones en esos proyectos seguramente los 17 corresponden o sea necesitamos 27 mil millones y el presidente dijo ayer vengan y aprovechen ese es el el audio que yo necesito que tengan la bondad él se refiere seguramente a que las las promociones de estas inversiones algunas ya tienen respuestas o tienen otras adicionales en función de las leyes que ha marcado la administración del presidente Moreno en el sentido de promover con incentivos tributarios en particular la inversión extranjera en el Ecuador eso desde el punto de vista teórico desde el punto de vista de un jefe de estado promoviendo esto está bien lo que ocurre es que ya han pasado casi dos años y yo quisiera ver o quisiéramos ver que se concretaran esas inversiones muchos argumentarán el sentido que toma su tiempo y es cierto puede tomar su tiempo claro bueno sin embargo en el caso este de los 27 30 mil millones de dólares que incluía una planta siderúrgica un astillero naval la refinería del pacífico etcétera etcétera estos proyectos vienen desde el gobierno anterior y han sido promedios en China o sea los chinos no están sorprendidos de los nuevos proyectos son los mismos entonces ya deberíamos ver nosotros resultados un poco más concretos respecto de todas estas gestiones las gestiones están muy bien no hay duda así hay que hacerlo pero quisiéramos ver ya resultados un diplomático puede generar resultados si el discurso ha sido eminentemente diplomático vamos a requerir de enormes capitales tenemos áreas para que ustedes vengan así es con un aliciente tributario muy significativo según lo que dio a conocer y también la apertura el respeto a los capitales el respeto a la juridicidad de las inversiones en fin eso en Washington deben haberlo visto de ladito no porque ellos tienen temas muy muy significativos pero digo diplomáticamente la presencia del señor presidente Moreno en la capital china si tiene un sentido estratégico como para despertar alguna situación efectiva en la capital estadounidense le pregunto a usted embajador si sin duda hay un interés y hay un seguimiento de las gestiones que hace el presidente pero no solamente en China sino en varios otros países con el afán correcto por lo demás pienso yo y no lo digo como embajador sino como ecuatoriano como ecuatoriano que hay que diversificar las relaciones en todo sentido inversiones y demás lo que yo quisiera es volver a lo que mencionaba hace un momento respecto de Estados Unidos y Ecuador hay que tener presente que las relaciones entre los dos países prácticamente no existían al fin del gobierno del presidente Correa ¿por qué? ¿por qué no existían? ¿por qué? bien sabemos por el discurso de Correa y además del empeño de no formalizar o establecer relaciones en diferentes ámbitos con Estados Unidos nunca visitó Washington mientras que visitó muchísimos países todos conocemos y entonces a lo que quiero ir es a decir que en estos meses durante el gobierno del presidente Moreno se ha logrado como decía normalizar y recuperar casi de cero la relación con Estados Unidos y eso lo hemos conseguido lo vamos consiguiendo como digo camino hacia la confianza que ya se va manifestando en algunas en algunos ámbitos en algunas latitudes abren las puertas no como antes en el correísmo le cerraban las puertas a nuestros representantes comerciales o diplomáticos bueno si era difícil pues con la retórica del presidente Correa que los lo arruinaba todo no si pues eso es fácil de comprender yo le quiero poner un ejemplo muy concreto en cuanto a esta relanzamiento de las relaciones con Estados Unidos hace solamente un mes por ejemplo logramos que bueno antes habíamos conseguido desde el servicio exterior y eso hay que reconocerlo ya bajo la dirección del candidato de Valencia la visita del vicepresidente Pence que una cosa inédita en 60 años no había visitado un vicepresidente de Estados Unidos al Ecuador el último fue el vicepresidente Nixon a esa época vicepresidente pero bueno aparte de eso que es una manifestación de interés de lo que sucede en Ecuador y por supuesto también de respaldo como le decía hace menos de un mes se realizó a los 10 años una década había pasado que no se realice un mecanismo que es fundamental en el entendimiento que hay entre Ecuador y Estados Unidos que es el Trade and Investment Council el Consejo de Comercio e Inversiones donde se reúnen empresarios por un lado el sector privado de Estados Unidos y de Ecuador y por otro lado el sector público y eso se realizó acá en Washington esa puerta se ha abierto ampliamente quedó muy claro el mecanismo de trabajo para efectos de las inversiones y para efectos de establecer mecanismos o ampliar el mercado americano hacia el comercio es una cosa muy concreta en cuanto al mecanismo que eso es lo que le corresponde al servicio exterior y a la embajada que está aquí a mi cargo lo que sucede ahora es que el sector privado tiene el desafío y eso hemos conversado con mucha franqueza el sector privado el que tiene que tener la capacidad de producción suficiente la calidad suficiente del producto y la competitividad que es clave para este tipo con Otto usted cree por lo poco que debe conocer nosotros lo reconocemos por su trayectoria en medios de comunicación hemos tenido o mantenido una relación muy significativa con Otto ¿usted cree que espíritu joven innovador producto de una familia de emprendedores formación alemana y también genes de una raza que este momento prácticamente domina el comercio internacional como son los árabes ¿no? los árabes ¿usted cree que le puede hacer un gran beneficio al gobierno ecuatoriano esta presencia juvenil de Otto en la vicepresidencia de la república embajador? Bueno mire acá lo que lo que interesa es la estabilidad institucional y democrática ¿no? y eso yo creo que hay que reconocer se ha pasado a pesar de lo accidentado ¿no? del camino hemos pasado a través de lo que dicta la constitución para el reemplazo de los vicepresidentes y eso yo creo que se aprecia acá en Estados Unidos es lo positivo yo hago votos por supuesto no falta más de que el nuevo vicepresidente cumpla con lo que le encargue el presidente porque ahí está en fin la definición de lo que va a hacer el nuevo vicepresidente si es que le encargará tareas de tipo económico empresarial ¿a usted qué le parece que le encarga en ese ámbito? bueno mire yo no conozco al señor Sonnenholzner y por el recorrido por el tránsito que ha tenido profesional pues veo y por la formación veo que podría ser una opción es muy satisfactorio que sea una persona joven que le ponga las energías que necesita por supuesto ahora el país el gobierno y esperaría que si es que el encargo de la parte económica pueda reforzar lo que vienen haciendo los ministros de los sectores económicos y productivos como el señor Martínez el señor Campana el propio canciller que está vinculado al reforzamiento y el apoyo de estas gestiones ¿no? yo esperaría por el bien del Ecuador que tenga éxito el nuevo vicepresidente sin duda ¿usted le sugeriría o le pediría algún hecho significativo para ampliar digamos nuestra invitación a las inversiones privadas de todo el planeta estando usted en Washington ¿qué qué discurso de apertura requiere con esta incorporación de Otto? Bueno como decía acá en Estados Unidos hay que entender y yo comparto quizás el discurso no es lo más importante sino los hechos ¿cuáles son los hechos? y los hechos son como digo por ejemplo esta transición democrática para la elección de un nuevo vicepresidente o lo que acabamos de producir como mencionaba acá en Estados Unidos el trata el Trade and Investment Council donde se pudo ya diseñar un mecanismo para el incremento de la inversión y del comercio esos son hechos concretos ¿verdad? Muy bien entonces si es que se logra que eso se traduzca en incremento de exportaciones incremento de inversiones que eso de paso le digo se está produciendo eso es lo que en realidad necesita el Ecuador y sobre todo del socio principal en el ámbito comercial como es Estados Unidos y la primera potencia mundial y que se encuentra digamos en el vecindario de la cual tenemos que sacar provecho ¿no? abrazos y respetos para usted embajador Carrión hasta una próxima oportunidad Alfredo bienvenido está con nosotros Alfredo Vergara yo quiero pedirle a usted que tenga la gentileza de explicarnos en términos de necesidades de inversión el perdón tributario muy proclamado ayer por el señor presidente Moreno a los inversionistas chinos les dijo que había una exoneración por para 20 años dos décadas se quedaron viendo se entusiasmaron los chinos sentados en las mesas no tan repletas de interesados no espaciosas con un buen menú seguramente pero ahí estuvo el presidente no tampoco estuvo flaqueado para caer en una invocación y cosa por el estilo les digo lo que había que decirse venderle por el lado de los obstáculos jurídicos que existen en otras dimensiones del planeta aquí no aquí tenemos para ustedes seguridad jurídica por tal cantidad de años y y exoneración tributaria por tal cantidad de años vengan aprovechen como en una subasta casi les dijo no vengan aprovechen ecuador es un país de inversiones se sienta luego grupo por grupo el ministro campana seguramente así lo hemos visto trabajar y le ofrecen algunas tarjetas en chino y luego el seguimiento de eso es bastante complicado entonces que podríamos lograr de este viaje a china aparte del crédito emergente por el que fuimos tenga la bondad Alfredo muchas gracias por la invitación un saludo aquí a René y a usted Gonzalín los tiempos que le veo este yo lo que haría un minutito Carlos Julio un minutito yo lo que haría es le tomaría la palabra al presidente y a los ministros que ratificaron y no estuvo muy claro si esa cero tributación de aquí en adelante esas fueron las palabras que utilizó yo escuché con mucha atención eso se refería exclusivamente a los 17 mil supuestamente inversión de la china o en general a todo el mundo yo le tomaría la palabra y si somos patriotas o patrióticos que esa cero tributos a la nueva inversión sea para todo el mundo incluyendo algo que nosotros lo venimos rogando y que logramos que sea ley de la república en el 2007 el cero tributos al nuevo ingreso de capital financiero no de capital productivo presidente no según yo le alcanzo a entender yo le entendería así si le tomo la palabra que hay cero tributación a la nueva inversión sea cual sea ese tipo exactamente eso lo entendió yo le entendí que es a la inversión china o en todo caso a la inversión productiva de cualquier parte del mundo no se puede legislar con dedicatorio pues una apertura de esta naturaleza debe funcionar para todos yo le tomo la palabra pero ahí hay un pasito más que yo quisiera que se aclare y me encantaría es que también haya cero tributación al ingreso de capital financiero de capital de capital bancario ¿por qué yo insisto en eso? Gonzalo ¿por qué yo insisto desde hace algún tiempo? ¿y le puede explicar a mi auditorio Alfredo cuál es la diferencia de inversión inversión pura ok inversión bancaria a ver explícale 10 millones 10 millones de dólares quiere poner aquí dentro del país un inversionista para poner una fábrica de embutidos por decirle algo ese es un ejemplo esa es la inversión la inversión del sector productivo el bancario el financiero 10 millones esos mismos 10 millones un inversionista afuera quiere ponerle en un banco aquí como para invertir o para ser prestado en otro tipo de actividades el resultado ¿cuál es más beneficioso? mucho más beneficioso el capital financiero porque el capital financiero puede distribuirse en todo tipo de necesidades y de producción micro y de mediana empresa que el Ecuador necesita y que incentiva la generación de empleo de ecuatorianos no que viene destinado a satisfacer necesidades del inversionista sino necesidades de los ecuatorianos hay un mundo de diferencia lastimosamente digo nosotros hemos venido desde desde el 2007 que logramos que apruebe el congreso de aquel entonces la exoneración a toda tributación a la avenida del capital extranjero y eso nos permitió prestar más más al día de los depósitos que en ese tiempo teníamos lastimosamente pues la asamblea de Montecristi declaró inconstitucional esa exoneración que teníamos y a partir de enero del 2009 que comenzó a regir las normas dictadas en Montecristi pues sencillamente los capitales extranjeros financieros dejaron de venir y no solo eso sino los cuatro bancos extranjeros pues en dos años ya estuvieron fuera hasta el día de hoy nosotros hemos venido si es que volviendo a su pregunta si es que se le interpreta en un amplio sentido es exoneración de tributación que también incluye al capital financiero al capital bancario para mí sería el mejor declaración que se haga y tendría pues que hacerlo ya el lunes o martes un lanzamiento más importante más significativo un lanzamiento digo yo no solamente para las mesas chinas sino para todo el mundo para todo el mundo pero sobre todo para todo el mundo sobre todo tomando en cuenta las necesidades de nuestro país nosotros tenemos aquí 60% de subempleados que podrían ser empleados formales si logramos dar crédito a esa micro empresa a esa empresa informal que ese crédito no alcanza y eso tengo cifras para demostrarlo Gonzalín no alcanza con el capital con el capital interno nuestro necesitamos capital financiero externo entonces bienvenido sea yo creo que lo próximo el próximo paso en los próximos días sería la eliminación del 5% a la salida de capital porque ese es otro impuesto al capital financiero gracias Alfredín vamos a ver nos vamos con Carlos Julio Emanuel a la ciudad de Guayaquil y Carlos Julio a usted le pongo de nuevo la grabación esta es distinta porque aquí ya especifica mejor los alicientes que buscó generar en las mesas de empresariados o en las mesas de corporaciones chinas o de representantes comerciales industriales ojalá productivos de China para instalarse por acá y esto les dijo para que usted nos dé una opinión una interpretación de qué es lo que quiere comprometer el señor presidente Moreno actualmente 145 empresas de este país trabajan e invierten en Ecuador generando obras crecimiento empleo e intercambio de tecnología e intercambio de conocimientos estamos convencidos de que podemos formar una sociedad estratégica integral porque nuestras economías decía hace un momento son complementarias para nosotros la inversión y la atracción de capitales son política de estado por eso ofrecemos al inversionista todas las garantías todos los incentivos para resguardar sus negocios si hay otro otra parte que usted le ha anulado de gana ahí estaba la especificación especialmente de la exoneración tributaria vaya a revisar compañero porque es muy importante saber a ciencia cierta lo que está comprometiendo el señor presidente de la república Carlos Julio Emanuel en la ciudad de Guayaquil como usted ha visualizado este comprometimiento esta oferta casi casi de una manera de de juego al martillo no vengan y aprovechen estamos con estamos con una con una nueva promoción de país o algo por el estilo pero así tienen que ser las cosas no con la practicidad que los orientales también acostumbran buen día señor economista buenos días Gonzalo y muchas gracias por la invitación estamos con René y Alfredo René Ortiz y Alfredo Vergara René si escuché lo escuché Alfredo no a René pero un saludo para ellos bueno toda toda inversión es bienvenida yo creo que está bien que el gobierno abra sus puertas para la inversión extranjera pero hay dos aspectos Gonzalo que yo creo que el gobierno debe tener muy en cuenta y es primero que la inversión extranjera al Ecuador no viene porque se mantiene el impuesto a la salida de capitales yo no sé por qué esto que es tan obvio tan evidente no lo quiere tomar en cuenta el gobierno nacional será muy difícil atraer la inversión extranjera cuando de por medio está un impuesto que penaliza la salida de los capitales y en segundo lugar un aspecto que es fundamental para que venga el capital extranjero al Ecuador son las condiciones de negocio en el Ecuador los temas que han sido ampliamente estudiados por organismos internacionales como el Foro Económico Mundial que prepara el Índice Mundial de Competitividad todos los años como el Índice de Libertad Económica que prepara la Fundación Heritage de Washington todos los años y ahí están los parámetros fundamentales para que un país cualquier país reciba inversión extranjera tenga libertad económica sea competitivo y crezca y entre esos aspectos definitivamente está el tema de la corrupción Gonzalo yo creo que el mensaje de ir y abrirse a China sobre lo cual podemos hablar un poco más frente a la experiencia reciente con China que no ha sido de las mejores hay que tomar en cuenta el aspecto de la corrupción la reciente declaración del presidente de la república de que no va a llevar adelante una promesa de campaña que fue inicialmente de Guillermo Lazo y luego él la acogió cual era la de constituir una comisión internacional contra la impunidad con apoyo de las Naciones Unidas la negativa a seguir adelante en esa promesa de campaña envía un mensaje muy negativo al mundo porque lo que está diciendo es que Ecuador no le interesa combatir la corrupción mientras estamos hablando de abrirnos al mundo en el Ecuador los hechos de corrupción se suceden día tras día por donde quiera que uno mire y durante todo este tiempo Gonzalo el Ecuador pese a que el BID ha dicho que el costo de la corrupción para el Ecuador en la década perdida fueron 70 mil millones de dólares es decir dos presupuestos enteros pese a que el BID no un analista del Ecuador ha señalado aquello no hemos recuperado un solo centavo de la plata que fue robada entonces el impuesto a salidas capitales es un impedimento para que venga la inversión y el ambiente de corrupción que es evidente en el Ecuador desde hace ya algún tiempo definitivamente también va a ser un factor pero usted de alguna manera la llegada de capitales está atribuyéndole al presidente sin decirlo pero le está atribuyendo una suerte de juego a la impunidad es decir entre entre hermanos de alianza país no nos pisamos la manguera o una especie de protección a lo a lo realizado hasta aquí porque no se quiere comprometer con un organismo internacional que venga a localizar esos dineros el estado norteamericano ayer estábamos hablando aquello no sé si tenga la grabación estábamos hablando de que la secretaría del tesoro de los estados unidos sabe a ciencia cierta dónde están los dineros que han perjudicado al erario nacional en todos los de las la década que estuvo al frente del régimen el presidente correa y sus aliados la gente de su partido tenemos ese tenemos ese discurso compañeros y lo podemos reproducir sería muy importante porque le pedimos ayer precisamente a Milton eso es muy importante esclarecer Carlos Julio es muy importante Gonzalo porque recordemos que esto fue una promesa de campaña esto no fue un comentario suelto en una entrevista entonces luego decir como dijo hace pocos días en una entrevista el presidente de la república con cuatro periodistas si mal no recuerdo que Ecuador no iba a ir por esa línea a mi me parece que es un paso hacia atrás porque si algo nos está afectando a nivel internacional es la imagen de que somos un país corrupto y lo dicen los índices de estas entidades internacionales que año tras año auditan por así decirlo la conducta de los países de América del Sur del Norte de Europa etcétera yo creo que es fundamental pero también son prácticas chinas las estamos viendo bueno es que eso nos llevaba al otro punto que yo le mencionaba yo creo que la oportunidad que tiene el presidente de la república actualmente en China es de buscar nuevos acuerdos con China que le permitan al Ecuador respirar ¿por qué digo esto? porque los gravísimos problemas financieros que tiene el Ecuador obedecen y lo sabe Alfredo que está sentado allí con usted a un altísimo servicio de la deuda entre ellos la deuda con China contratada a tasas altas plazos cortos inclusive con encaje cosa que antes no se había dado en préstamos internacionales es decir que China le presta al Ecuador dos mil millones siempre y cuando y tenía que dejar depositado cincuenta o cien millones en la cuenta para hacer obras de mala calidad que hoy lo sabemos con sobreprecio que configura pues una situación hasta cierto punto de una deuda si no la queremos llamar ilegítima si podemos decirlo que es una deuda que debería ser renegociada reestructurada es la oportunidad del presidente de la república en China para hablar con su par el presidente de China y decirle mire Ecuador necesita un alivio por parte del gobierno chino para poder salir adelante yo creo que que si es un tema tratado de presidente a presidente no de ministro a ministro sino de presidente a presidente creo que la segunda potencia económica del mundo no va a querer resistirse a una una propuesta seria del gobierno ecuatoriano de que lo que queremos es reestructurar la deuda para que para que no tenga el ministro de finanzas que ir a China y decir que le presten mil o mil y pico de millones de dólares para poder saldar las cuentas del mes de diciembre si es que se las puede saldar entonces claro China puede utilizar el enorme poderío económico que tiene para decirle le presto los mil o los mil quinientos pero no me vuelva a hablar de Coca-Cola ciclero de las obras mal hechas en China entonces yo creo que es una oportunidad Gonzalo para que el presidente plantea las cosas allí si en defensa de la soberanía del Ecuador extraordinario fantástico el contenido de su intervención y de su reflexión que pegó duro en Quito quiero entender muy bien economista Emanuel hasta una próxima oportunidad mire ingeniero René Ortiz aquí hay un discurso macanudo ensamblado desde la ciudad de Guayaquil que era la interrogante que nos autoformulábamos aquí en el panel si no hay eso si no hay eso entonces de qué estamos hablando el la la calidad de los contertulios de este momento no es pues ejemplar las cosas que han venido a perpetrar empresas chinas en nuestro país son circunstancias muy graves que en la que no debemos nosotros volver a caer la informalidad con permiso del presidente de turno de la China o sin el permiso del presidente de turno de la China pero los 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 precedentes que han dejado las empresas chinas no son ejemplares pues no han 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 hecho han confundido a la opinión pública han gestado digamos contrataciones y acomodaticias y prácticamente han vendido mal el nombre de la China. Ahora, el nombre de la China a nivel mundial no es tan bueno que digamos. Entonces, esta es la parte que al periodista no le corresponde calificar, pero sí traer a colación para que usted tenga la bondad de analizar. En el ámbito petrolero, por ejemplo, y en la construcción de estamentos o de hidroeléctricas, especialmente del sector energético, el presidente dice, en China tenemos que conseguir las próximas inversiones a sabiendas de que vamos a trabajar con gente interesante, por decirlo de alguna manera. Ellos suelen calificar así. La gente interesante le ha dejado en soletas a la economía ecuatoriana y especialmente la cartera de obligaciones que pagar es enorme, pero mal cuantificada y mal invertida. Es decir, hay de todo ahí. Entonces, en esa mezcolanza usted puede buscar esclarecer, ingeniero Ortiz, en el ámbito especialmente que usted domina. Muchos piensan que esto fue hecho al apuro. Muchos piensan que esto reventó con el tema de Coca-Cola Sinclair. Y muchos piensan que esta fue una oportunidad para que Ecuador no necesariamente se alinee con el Fondo Monetario Internacional, que es una institución que auxilia en los momentos más difíciles. Está para auxiliar. Y así lo he hecho con algunos países. Hemos visto recientemente esa manera de actuar en Argentina. Y entonces, evidentemente, a todos nos ha llamado la atención el hecho de que parece que fue todo esto al apuro y por estas dos circunstancias. Y claro, el tema sidro y hidroeléctrico con sino hidro es un tema bastante grave porque no es el único. Ya en toda esta cadena de proyectos hidroeléctricos se ven que hay una cantidad enorme de fallas de ejecución. Hay una hay fraudulencia construida para, como quien dice, acomodar. Entonces, dice, Coca-Cola Sinclair originalmente tenía diseñado Inesel con una capacidad de unos 800 megawatts. Luego, después, se cambiaron las condiciones. No sé si esto permitía acomodar las intenciones de acuerdos. Subió con un simple informe de cuatro páginas que lo aprobó el ministro Alexei Mosquera a 1.200. 400 millones más. Y luego terminó en 1.500. Para el reparto debe haber sido. Está comprobado. claro, veamos nosotros que hay aquí una tendencia fraudulenta de construir un proyecto que no necesariamente reunía las capacidades por ejemplo muy importantes de caudal de caudal de los ríos. Los estudios que habían hecho anteriormente nuestras instituciones tenían un valor porque van registrando año a año día a día mes a mes todos los caudales precisamente para ir viendo la variabilidad y luego sacar un promedio. Muy bien. Pero no me quiero quedar en eso sino caminar un poco más. Se encuentra fraudulencia desde el punto de vista de arreglar los problemas. Es decir, los problemas ya salieron en 2015. Los problemas de fraudulencia de fallas de todo orden porque las fallas son de todo orden ya fueron conocidas por la administración del régimen anterior de Rafael Correa y se acomodaron para que incluso entre en ese fraude de poner en marcha la planta el mismo presidente de China Xi Jinping en una visita al Ecuador exclusivamente dirigida a eso a poner en marcha este proyecto. Encendió el switcher a sabiendas me da la impresión de que esa empresita de él había hecho totalmente malas cosas. Claro. Totalmente. Ya habían informes ya habían informes hay un informe que todavía no nos dejan conocer yo al menos no he tenido acceso a esta información que es el informe del ingeniero Patricio Enríquez que es el que propiamente denuncia era era un ecuatoriano que trabajaba en Europa en Italia precisamente en proyectos hidroeléctricos de todo el mundo en África y todo esto. ¿Qué papel tenía aquí? Él estaba había sido contratado para mirar para fiscalizar para supervisar él hace el primer informe le entrega a la administración de Rafael Correa y nunca más se vuelve a tocar ese informe pero es el primero que denuncia los problemas de construcción la obra está mal hecha tiene fallas y incluso yo escuché algo que me llamó mucho la atención que le estaban parchando la calidad de las tuberías con placas y soldaduras esto yo no he oído nunca que se le pueda parchar y esto supla ya el problema de la de la falla porque inclusive cambiaron las normas de construcción en las que los materiales y equipos entran en cualquier proyecto con una norma ecuador se ha alineado universalmente con las normas ASTM estas normas son clarísimas que le garantizan al al que está comprando el servicio no pero con esa normativa sino aquí lo dijeron los mismos reconocieron yo escuché eso justamente entonces tantos cambios da la impresión de acomodar la situación a una a una circunstancia de falla desde la desde la contratación porque yo soy enemigo de esto del paraguas estado estado para realizar negocios yo soy enemigo de esto porque le resta al 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 contratante esa capacidad de fiscalizar fiscalizar pero distinguir lo bueno la calidad la eficiencia la experiencia las capacidades y simplemente este este paraguas del gobierno dice se contrata con tal compañía tenga o no tenga la experiencia no sé pero ya ve usted las consecuencias los resultados están en informes de la contraloría que son informes aun cuando sea un informe preliminar ya debería haber pasado de la preliminaridad hacia la resolución final que que es lo que está fallando ahí porque no no terminamos esto entonces todos estos acomodos dan la impresión de que muchos ciudadanos tengan la duda de si es que el viaje la gira a a china tenía un objeto eh de arreglar el problema o tenía el objeto de bueno arreglemos el problema pero necesito el financiamiento parece que como decía Carlos Julio parece que Carlos Vera acertó cuando nos dijo en el internet nos dijo un tweet nos dijo en un tweet muy esclarecedor bueno yo creo que el gobierno tiene que aclarar esto definitivamente no se puede quedar la ciudadanía con la incertidumbre de que es que no hay quien exija no que mismo motivó todo esto y queremos ver los resultados o sea los resultados no pueden ser simplemente el foro que acabamos de ver y que comentamos muy brevemente sobre lo que el gobierno del Ecuador le ofrece al inversionista internacional extranjero o chino lo que sea y como decía Alfredo bueno que sea general no puede ir por particularidades sino que sea generalizado que entre también inversión financiera etcétera muy bien yo creo que el gobierno tiene una responsabilidad enorme que es regresar e informar pero informar en detalles nosotros no podemos aceptar que esto siga manteniendo en secreto estos contratos con los chinos se han mantenido en secreto este contrato de compraventas de preventas petroleras por ejemplo hasta ahora no se sabe exactamente qué es lo que significa qué es lo que hay adentro de todos estos contratos yo creo que qué puede haber adentro pensando bien y pensando mal los acomodos como yo lo califico como acomodos vamos a acomodar con esto con esto otro es decir ya se salen de las ventas claro ya se salen de la norma común la norma común es lo que hizo el ministro Pérez con ese volumen de crudo que supuestamente le habían hecho una concesión para que lo venden en el mercado spot y lo hizo perfectamente lo vendió inclusive por encima del WTI con 50 centavos más muy bien eso es transparencia en mi opinión eso es lo que queremos ver de los contratos petroleros y en general de los contratos de deuda con China ¿por qué? ¿por qué tienen que esconderse los contratos? y peor todavía si son contratos públicos tienen que ser puestos de manera pública para que todas las personas que tienen interés puedan leerlos y entenderlos y comentarlos y criticarlos si es necesario Alfredo Vergara miren en los contratos de país a país que es lo que está hablando René en lo fundamental hay cinco hay cinco vértices que hay que tomar en cuenta a ver y que en base a esos vértices uno sabe si está bien hacer este contrato de gobierno a gobierno o no ¿cuál es? el primero es el riesgo país el riesgo país es lo que uno paga cuando uno va lo que se llama créditos bonos soberanos uno va a cualquier mercado del mundo y dice Ecuador quiere tanta plata ¿cuánto me cobran? lo primero que dice el riesgo país si hay alguna ventaja de gobierno a gobierno para que baje ese riesgo país bienvenido sea con la China no hay es más riesgo país le sube primer factor segundo factor rápidamente el precio el precio del producto que nos vende si la fábrica china nos entrega yo que sé tubos para un oleoducto pues ese precio que sea precio competitivo con China no hay es precio cerrado es más no acepta ningún competidor en el si no acepta que Ecuador diga vea los tubos compremos en Alemania no hay o sea el segundo factor también tenemos de ventaja el tercer factor es el producto que nos ofrece en el caso de la China son hidroeléctricas que tienen mucha o la cuestión de minería es decir productos que a la China le sobra es lo que nos ofrece no lo que necesitamos sino lo que ellos necesitan vender el cuarto punto es la demanda que es lo que nosotros le podemos ofrecer está incluida está incluida un digamos un bloque de chatarra sí además además o de pésima calidad así es así es o de no comprobada cumplimiento de normas estratégicas así es en este contrato de gobierno a gobierno nosotros deberíamos vender lo que nosotros queremos vender lo que nos conviene ellos no ellos dicen no ustedes nosotros les compramos lo que a nosotros nos interesa petróleo básicamente con todas las cuestiones leoninas que aquí lo acaba y el quinto punto es la cuestión de fiscalización que prevalece más la ley china o la ley ecuatoriana en el caso de la ley china todos los contratos son hechos bajo esa ley es decir los cinco posibilidades de tener alguna ventaja en contrato de gobierno a gobierno con la china nosotros lo hemos perdido por lo menos en lo que se han hecho en estos últimos cinco años así de fácil no hay ninguna ventaja francamente yo trato de ver alguna ventaja con la china y no encuentro excepto tal vez la urgencia hemos estado de urgencia ya tres años el ide informativo para poder pagar los el ide informativo de el viaje a china del señor presidente moreno podría reducirse a lo siguiente china va a prestar novecientos millones de dólares con las condiciones que ellos hayan haya pactado que frecuentemente cuando nos encuentran en estos cuartos de hora tan difíciles son leoninas para nosotros y ha demostrado china no solo con ecuador sino con otros países que han caído en desgracias fiscales entonces novecientos no más no lo que ustedes vinieron a proponernos pero hagan el favor decía carlos vera en el rumor que él ha escuchado de no meterse con nuestras empresas ni andar criticando como estamos haciendo este momento nosotros no 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 el gobierno tiene que mantenerse en silencio para poder prestarles este este otro capital con el que quedaríamos prácticamente quedaríamos empeñados los abuelos decían o utilizaban esa palabra no quedaríamos empeñados y sin formas de reclamar absolutamente nada flaco favor que le ha hecho al país este viaje no sé qué opine usted con todo respeto al señor presidente de la república mire usted las incógnitas van naciendo se van construyendo precisamente porque no hay transparencia si conociéramos los términos en los cuales se va a contratar esa deuda podríamos entender lo que decía por ejemplo alfredo el riesgo país pero el riesgo país es nuestro nosotros hacemos el riesgo país aquí está el problema aquí hay que resolver el tema del y es el impuesto a la salida de capitales no es que en la china van a resolver esto aquí tiene que resolver aquí tiene que resolverse el problema de por qué estamos sobre el 700 en riesgo país porque sobre 700 es más live o prime rate y todo esto va a llegar a ser qué sé yo 10% 9.5% es decir va a ser caro el hecho de que esta deuda que vamos a adquirir que el gobierno del ecuador va a adquirir en china va a ser caro pero precisamente porque el riesgo país sigue siendo malo para el ecuador hace un momento también señalaba carlos julio estamos ubicados en los lugares más extraños del último con países con los que nos llama la atención que todavía sobreviven como Haití Venezuela y nosotros queremos decir no si aquí debe haber aquí tenemos confianza ustedes tienen que tener confianza en nosotros no hay que pasar del discurso al pragmatismo y la forma de crear confianza y credibilidad es dando pasos concretos se han dado hacia la honestidad fundamentalmente a todo a honestidad administrativa claro sin esta herramienta vamos a seguir siendo igual que somos este momento y aquí se ha criticado dibujados como un país muy controvertido y aquí usted ha criticado un poco mañoso con sus invitados con algunos actores la corrupción la corrupción se está manejando con un grado de impunidad es decir se queda la investigación a medias ahí suspendida parece que no avanza ¿por qué no avanza? entonces todo esto simplemente lo que le lleva a señalar es que el Ecuador desde el punto de vista del discurso público internacional lo hace bien pero desde el punto de vista práctico está faltando y estamos diciendo hágalo póngale ritmo dele más velocidad a este tema porque es tan lento lo que está produciéndose que es angustioso y por eso aparece una preguntita quiero hacer si me permites en este momento para no cortar se preguntan entre mis invitados ¿qué has sabido tú de la promesa de traer una investigación para el seguimiento del dinero de la ONU? esa promesa la he oído desde hace más de un año pero no sé qué pasa con eso exactamente yo creo que ese es un problema muy serio ¿a qué se refiere? en homenaje a mis oyentes en homenaje a sus oyentes es que había una promesa de campaña de que aquí se iba a hacer una investigación con el apoyo de Naciones Unidas y esto esta señal que se dio de que no va a ser necesario que nosotros no somos Guatemala o que ni sé qué esto es un error esto es un error de concepto porque si ya se hizo la promesa si ha dado los resultados en algún país y en otros también de que hay cómo ir corrigiendo el problema de la corrupción que se corrige es a través de la impunidad de eliminar la impunidad bueno pues eso yo pienso que hay que retomarlo porque se ha dado una señal muy mala internacionalmente esto tiene que esclarecer y si a esto sumamos lo que decía Carlos Julio hace un momento si la corrupción se va a quedar ahí si el dinero no va a ser recaudado de lo que se dice generó la corrupción si el departamento de justicia de Estados Unidos hace más de un año nos hizo conocer un informe público de que solamente el caso de Brecht había generado en el Ecuador 33.5 millones de pagos de sobornos bueno pues si esta cifra vino del departamento de justicia de los Estados Unidos y si no se ha hecho nada para encontrar los nombres yo creo que los nombres deben existir porque las investigaciones del departamento de justicia de Estados Unidos son investigaciones muy serias entonces tiene mucha reputación yo digo estamos dándoles señales equivocadas del discurso a la práctica le metemos un pocotón de señales equivocadas en los que la gente se encuentra confundida yo le llamo confusión a esta misma gira del presidente le llamo confusión porque porque el siguiente paso es catar yo digo y que van a hacer en catar entonces no sé nadie sabe que van a hacer en catar que van a firmar la embajadora parece que les tiene buenas nuevas donde está el dinero robado a los ecuatorianos en catar la embajadora debe saber la embajadora iván baqui claro ya y luego en españa bueno la gira es completa mundial debe tener un costo bastante significativo y nosotros como ecuatorianos creo que merecemos una respuesta cuánto costó y cuáles son los resultados ahora los resultados son acuerdos sí perdón René Alfredo podría cambiar esta este escenario podría cambiar el vicepresidente de la república elegido esta víspera podría cambiar porque él dice que es un momento clave para la democracia la democracia no admite impunidades no admite cobijos disimulos de parte de quien manda en el país con respecto a sus camaradas si cabe el término a sus camaradas ideológicos eso no 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 aguanta aquí lo que necesita el país es la intervención de no quiero hacer pelear al señor vicepresidente con el presidente pues no pero digo yo la incorporación del señor Sonnenholzner en un momento clave para la democracia y especializado como ha sido él en el tema económico y él él a diario igual que este servidor ha auscultado en su radio emisora el pensamiento vital muy enterado diríamos el mejor el mejor pensamiento guayaquileño todos los días del año él no es él no está ausente digamos del drama nacional no es un improvisado no es un improvisado exactamente entonces Otto debería dedicarse a revisar esto o si viene diplomáticamente a decir en esto no me meto porque me voy a quemar la adquisición o incorporación de su rol no estaría este momento justificada no me parece con todo el cariño a este gran caballero porque es un caballero es un hombre bien formado y es un periodista que honra nuestra carrera nuestra profesión pero él no va a estar ahí de acomodo no sé qué opina Alfredo yo creería me parece muy buena su pregunta o su inquietud yo creería que este rato pues el vicepresidente ya electo tiene la gran la inmensa ventaja que el 90% de la gente o tal vez más está pendiente de lo que él pueda hacer es decir implícitamente tiene el apoyo de todos nosotros lo mismo que cuando un nuevo presidente llega al poder tiene una especie como de luna de miel con una diferencia este rato él sabe precisamente por esta experiencia periodística que ha tenido a lo largo de estos últimos cinco o diez años sabe cuáles son los problemas sabe de qué pata cogeamos y él debe estar muy claro que la principal pata tal vez la que más cogeamos es la cuestión de corrupción y la segunda parte la segunda pata que también estamos cogeando es la cuestión económica yo creo que en la cuestión de corrupción es lo único que le queda hacer es decir bueno estas son las promesas de campaña que ha hecho el gobierno al cual hoy me pertenezco vamos adelante incluyendo la cuestión de la ONU que acaba de mencionar aquí René la primera cosa y la segunda cosa la cuestión económica yo creo que ahí en la cuestión económica él debe tener muy en claro primer lugar qué es lo que no hemos utilizado en los planes económicos que tanto hemos escuchado decir de diferentes toros etcétera etcétera el hecho que somos un país dolarizado nosotros no hemos utilizado esa inmensa y gran ventaja que tenemos ni siquiera la ley financiera ha sido tocada en ese aspecto mantenemos la misma ley financiera paralizada por diez años la de Montecristi que ha paralizado tanto créditos cuanto tasas de interés absolutamente yo creo que eso el nuevo vicepresidente va a tomar y la segunda cosa también la cuestión del empleo yo creo que él como estudioso que es va a decir aquí todo se va a mover y todo va a tener un norte una brújula apuntando aquí a la cuestión del desempleo la generación de empleo tiene que ser la principal ley motiva la principal motivación de toda la economía política de aquí en adelante por lo menos en los dos próximos años que él va a estar en la vicepresidenta ¿qué cambios debe introducir el presidente Lenín Moreno con su nuevo binomio es el tema que sigue y que será analizado por Mauricio Pozo por Gonzalo Ortiz y por Lolo Echeverría usted termina esta primera entrevista en el panel número uno de esta mañana vea Gonzalito yo creo que René Ortiz Otto él nos dijo que podíamos llamarle Otto este caballero tiene una oportunidad gigantesca de ser el catalizador el nuevo catalizador de todos los problemas que nosotros estamos acarreando por ejemplo en inversión extranjera que sea a nombre de la inquietud ciudadana no de los que están en el poder en inversión extranjera la minería y petróleo sigue siendo el principal imán atractivo de Ecuador aparte de los otros yo no quiero desmerecer a ninguno pero son los dos importantes pero tienen por supuesto dentro de este proceso unos los anti no antipetróleos los antimineros y todos muy bien ellos tienen su discurso aquí es donde yo veo que él que Otto puede ser el catalizador para que para reunir a los dos para que el diálogo se confirma se convierta en algo verdaderamente práctico ¿por qué? porque el avance científico y el avance tecnológico es tan gigantesco en estas dos industrias en las que prácticamente podríamos decir que se producen de manera limpia entonces él que sea el catalizador para convencer a los antis como les llamo yo con toda cortesía y consideración no a los antimineros y a los antipetroleros si vean entiendan conozcan un poquito mejor de cómo se hace producción de petróleo limpio cómo se hace producción de minería limpia es posible y tenemos buenos ejemplos porque el ecuador ya empezó esta campaña desde hace muchos años y yo soy un testigo de eso y puedo decir con toda franqueza delante de mis amigos y su audiencia que por ejemplo hoy en día costa afuera tecnología costa afuera que usted señalaba al comienzo de esta reunión de este congreso gigantesco en Colombia bueno esa tecnología costa afuera que se aplica para un hábitat tan delicado como el mar se aplica ya en el ecuador en el mar verde y tenemos ejemplos concretos con tecnologías de este estilo costa afuera que son una verdadera maravilla cero derrames permítame reiterar esto y subrayar cero derrames gracias caballeros en breves instantes Mauricio Pozo Gonzalo Ortiz Lolo Echeverría ¿qué cambios debe introducir el presidente Lenín con su nuevo binomio? Gonzalo Rosero credibilidad incuestionable